Media vida me cuesta olvidarte pero te aseguro que te olvidaré Has tenido en tus manos mi vida y la despreciaste yo no sé por qué Mucho tiempo esperaba el momento oír de tus labios que tanto becés La palabra sentida y sincera Que pudiera cambiar mi dinero por algo distinto y por algo mejor Pero es inútil ya he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no te acomodan a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida Y acabar por matarte o matarme pero soy cobarde y prefiero llorar Pero es inútil ya he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no te acomodan a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida Y acabar por matarte o matarme pero soy cobarde y prefiero llorar Y paravelar Gracias.